Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Gracias. Compañeros, en la Cámara de Diputados hay una pareja tóxica. Se dice y no pasa nada. Se quieren y no son novios. Se divorciaron, se pelearon por la casa y hasta por la custodia de su hijo verde. Hoy más que una sesión legislativa, estamos frente al reencuentro amoroso entre el PRI y Morena. El famoso frimor vuelve a sorprender con otro capítulo interesante de una gran novela. Y Alito traicionó al PAN y al PRD. Y en una de las más destacadas aventuras del mundo del espectáculo, se entregó a Morena a cambio de un perdón presidencial. Ese que decía que ni muerto lo iban a doblar, hoy es recibido por la quinta deformación. De ese nivel lo que estamos viviendo. Porque hablemos con la neta, esto va más allá de la militarización del país. Esta es una carta de perdón que le escribe un novio dolido, o sea el PRI, a su pareja Morena. Se divorciaron, se amenazaron, y hasta montaron un show televisivo, que sólo faltó decir que pase el desgraciado. Pero el amor tóxico siempre lo puede más. Aquellos que se dijeron diferentes, que dijeron que eran los únicos que podían hacerle frente a este mal gobierno, quedaron exhibidos, y desafortunadamente esa alianza hoy se llama Iba por México. Nuestras condolencias para los compañeros del PAN y el PRD, pero de cuates, supérenlo, ellos no les convenían. Amigos, dense cuenta. Y el partido, el PRI, seguirá pensando que puede engañar a la gente, pero se equivocan. La gente ya sabe que el futuro es naranja. Desde Movimiento Ciudadano, le decimos a la ciudadanía que hoy es un día sumamente importante. Morena quiere con el PRI, y el cuento se sigue llamando Son Más de lo Mismo. Aquí sí nos tomamos las cosas en serio, y queremos que el país camine con un rumbo pacífico, que las familias puedan vivir con tranquilidad. En Movimiento Ciudadano, sabemos que lo más importante es resolver las causas que originan la inseguridad y apostarle a la prevención social. En pocas palabras, hacer alianzas con la gente, con los barrios, con las colonias, y entender que hay necesidades sociales sin respuesta de los gobiernos. El acuerdo fue un plazo de tiempo para retirar al ejército de labores que no le corresponden en un escenario de normalidad democrática. Esta reserva plantea que respetemos el plazo, que le demos sentido a la Constitución, y que no permitamos que una pareja tóxica nos meta en sus problemas a todas y a todos los mexicanos. Amigas y amigos, ánimo, que México ya tiene una nueva opción, y es Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias.